En opinión, atención, tenemos los videos de seguimiento que consiguió el gaula de la policía y que permitió encontrar al niño Sebastián secuestrado en la frontera con Venezuela, Diana. César, en los videos de cámaras de seguridad se observa cuando la mujer compra un tiquete en Cúcuta para viajar a Cali, en otro cuando ya está en Cali y finalmente el operativo que permitió el rescate, Primicia, en Noticias RCN. Primicia, en Noticias RCN. El reloj de la cámara de seguridad marca el mediodía del sábado 21 de julio, dos días después de que la mujer secuestrara a Sebastián Infante Rendón en Norte de Santander. Ese es el momento en que la conocida de la madre del menor de 17 meses compra el tiquete en la terminal de transporte rumbo a la ciudad de Cali. Una vez en su primer destino, otra cámara de seguridad la graba con el menor en brazos. Minutos después, toma un descanso en un restaurante y aprovecha para comer algo, sin saber que las cámaras registraban su paso. Sigue su trayecto hacia Ipiales. Todo apuntaba que buscaba cruzar la frontera. Efectivamente así fue. Llegó a Cuenca, Ecuador, donde al parecer la esperaban sus tres cómplices, uno de ellos austriaco y quien sería su pareja sentimental. Esto nos lleva a trabajar coordinadamente con el Únase del Ecuador, los cuales también en un equipo especial, integrando la información que se tenía, mirando por las redes, podemos establecer que en Cuenca, Ecuador, habían registrado un niño con las mismas características. Una vez allí, intervienen las autoridades de ambos países para dar con el rescate del menor y la captura de la presunta red de trata de menores. Primero, la mujer responsable del rapto. Segundo, una persona extranjera de origen austriaco. Y en otro allanamiento se capturan dos personas, quienes fueron los que sirvieron como cómplices. El seguimiento de cámaras e información duró 18 días. La madre, Sandivel Infante, viajó a Ecuador para el reencuentro con su hijo. Le hacemos la entrega. Las autoridades investigan si esta organización está vinculada con otros tres hechos de robo de niños en Colombia.